¿Se nos toca? A ver, a ver, a ver, sí, vamos a ver eso Ay, me duele muchísimo la espalda ¿No puede ayudarme? Ay, madreame, te madreas porque te madreas Oye, me encantan los dientes de madreame No, no, los dientes de madreame No, sí, eh Oye, realmente no eres una estrella Oye, ahorita no me decís No, no, sí, yo por eso